... Crecidas de ríos, casas destruidas, árboles derribados y daños a la agricultura. Es el balance de los efectos del paso por la región del Cibao de la tormenta tropical Isaías. Totalmente destruidas, quedó una vivienda en la comunidad chiringo del municipio Villa Riva, provincia Duarte, tras caer sobre ella un árbol, fruto de los vientos provocados por el paso de la tormenta Isaías. Estamos haciendo un monitoreo por todas las riberas de Río Yuna para ver su caudal, si siguen aumentando o no. Como siempre, de que se mantengan al tanto de las informaciones que demos nosotros para que tomen su medida y traten de estar a la expectativa siempre de todas las comunicaciones que le podamos dar por estos medios. Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Alcalde Municipal, así como algunos concejales, entre otras personalidades, que ayudaron a remover el árbol. En tanto que en el municipio costero de Gaspar Hernández, decenas de árboles construyeron la carretera que conduce a la localidad. Unidades de la Defensa Civil trabajaban para restablecer el tránsito vehicular. Por eso hoy nosotros estamos nada más dando de seguimiento a la poca basura que llegó aquí, porque ya teníamos todo limpio. No, estamos haciendo la parte que nos toca a nosotros para que no se inunde el pueblo. Este es un punto neurálgico donde si te deja bloqueado, tú sabes que se va a llenar de agua para allá arriba. Al ver que comenzó eso así, usamos la de una vez, tú sabes, movimos a Martín, movimos los cuerpos que tienen que trabajar con eso para que se tape este tipo de cosas, que es una cosa que tienen que hacer nosotros como servidores de Cuelvega para Hernández. Mientras que el director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, evalúa los daños causados por la tormenta Isaías. En Santiago no se han reportado casos lamentables ni muchos árboles en el suelo. Solamente tenemos la información de un árbol que cayó en la carretera del ISEI, producto de la brisa, que inmediatamente vamos a dar respuesta en esa vivienda. Después, los trabajos de supervisión, de perifoneo que estamos realizando en las zonas vulnerables han sido muy efectivos. En Dajabón se registró la crecida del río Masacre, en tanto que brigadas de los bomberos y la Defensa Civil trabajaban en las labores de limpieza.